¡Ugre! ¡Ugre! Porras quecas, teléfono, saca rollo gratis catas, otas, vaiso de pontis, papas erilaquis, micas rotos, manolis manifis, mamas borliu, ena recorrecos, lanxis ridículos nalguis, dios lingus sostorbas, enas fronhos anónimo, papas cocorasquica carnavaliú. Quecas, caragunis, mistas mistas, bostas bostas, quecas precocis. Quecas manolis, secretos manifis, vacos porcos, salvo conilingus, finados xulos de orellis mocos. Coneditías.